Tu lo que eres es un mierda A ver Tu eres un maricón Eso es lo que está hecho Un maricón Esto debería salir que está en directo Ok Hola de nuevo Pasando el IP a este Por mi te puedes ir al cuerno Alguien al... al gordo Joder, vale vale Esto está empezando mis niños Mis niños Por mi te puedes ir al cuerno A ver voy a poner Vaya nombre Está en directo Ay se ve mal Ah espera todo Tengo que... Espérate tengo que... Tengo que tocar esto Posición tamaño ajustado a la pantalla Noop Hostia que si... Porque somos verdes Es una buena... La iluminación Oye Como coño se hace esto para ahora Posición tamaño Tamaño por defecto Comerá Vale Me gustaría... La foto, la foto Me gustaría comiendo Me gustaría la pantalla No... Mover abajo, centrar... Reiniciar recorto Vale Pero no me deja ca... Como se hacía para mover esto Editar escena Ah... 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 Puerco Oye mira, el Headcraft Tiene una calavera... Ahora me he dado cuenta Vale, se va a ver con bordes por los lados Pero es que el juego está hecho así Porque es viejo Vale, que coño Que dice esperaros Que estoy poniendo esto todavía No he hecho nada Que han venido solos A ver... Vale, vale, ya está, ya está, ya está No hay otro disco, hazme con una polla Hay otro por ahí creo Fuck Me encanta sacarme el arma Fuck No estoy claro No, espera, espera, espera Yo lo arreglo La oj Mira Delhi Lo estáis escuchando Noo, a ver Vale, pon el, mira en el directo A ver si se ve bien No esas mierda Pásalo Está en Twitter Va a sacarme el arma Fuck Est thought of Twitter No me want Ahí lo arreglo Leg Joder espera Ya está, ya está en luz Siempre que dice un directo Esta el Este tío de aquí Espérate ¡Te voy a salir bien! Está luceado. ¡Sí, siempre! Venga, ya está. Por culo. Es nuestro fan número 1. ¿Qué coño soy yo? Ya no me acordaba por qué. Oye, que quiero respawner. Oye. 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 La corrida está un poco OP. Ah! Me matan! Eee. Alguno va a hacer... Ay! 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 ¡ilee! Ay! Venga tío. Matadlo, Matadlo, hijos de 5... Se me he caído! Me ha muerto. ¿Qué ha pasado? Que barro, lo que mata! el citarre... Tu muerto. Por bueno, suerte Hostia Loco, 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 loco Hostia, el ruso Que haces Ah, que hay un secret Joder loco, yo que se tío Yo veo un cacharrón ahí y me pongo nervioso y le disparo Mira, mira, mira Puta Que va a pisar Que va a pisar que no es otra Se tanquen a la chota Se tanquen a la chota Se ha cerrado una corrida, el castro Se ha cerrado una corrida Policía, el castro, ese policía ahí ¿Qué hace ese policía ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esta mierda? Corra, hostia puta Hostia puta Golpea fuerte, eh, golpea fuerte la polla Golpea fuerte la polla ¿Qué forma de estornudar es esa, tío? Me estoy curando Ah, no, a ver Que conste que las granadas son pepsi y las juntas con mentos, tío Me ha aplastado una polla Había que tirarle... No había que tirarle granadas a esta cosa En el original Chabule, sale abajo Es que no sé dónde estáis, tío, es que vais muy rápido Yo es que me he destruido con la polla Tío, es que hay una polla Veo aquí una polla enorme y me pongo nervioso Es como, joder, tío Stopeteros Tienen que estar todos aquí Se puede saltar por A Uy, hay aquí un libro ¡Ehhh! Hostia, un ruso Tío ¿Qué ha pasado? Amigo, estás bien Oye Agus Estás bien, quieres que hablemos Este tío se ha empollonado aquí Es que me he tirado Pero... Hay un barni ahí arriba Tiene que ser en medio, tío Tienes que ir al del medio ¡Me la suda! Y si no quiero ir al del medio, ¿qué? ¡Ay! ¡Que esto es un mal change! Coño Eh, tío, ¿por qué sale sangre morada de la puta? Oye, ¿qué pasa si hago esto? ¿Eh? Creo que lo he liao ¿Qué ha hecho este? ¿Has usado la puerta al principio? No He llegado a la zona que hay que llegar Porque hay que activar las mierdas esta vez los tubos ¡Ay, mira que cosita! Vale, pero es que también hay que ir a la otra Joder Bueno, pero... Yo he llegado antes ¡Que te jodan! Que te jodan a ti ¡Salto mortal! ¡A tomar por culo! No, no, esperemos... Esperemos al ascensor y callémonos ¡Ay! ¡Que susto! Me ha dado la granada Callémonos Seguro que ofrece algo bueno Aquí no te... Había... Es que había... Callaos, callaos ¿Va a pasar? ¡Oh! ¡Que grande joder lo he hecho! ¿Por qué estamos negros? ¿Me lo puedes explicar? No me parece Ah, ya Callaos ¡Ay! Se puede bajar por la escalera y nosotros aquí Como unos tolays Es más... No se ajo del ascensor Me he muerto por algún motivo que desconozco Ahí va ¡No! Fuck Sí, es... Es... Son... Quiero jugar con vosotros, dice Lucea. Pues descárgate, si tienes Steam, descárgate Lesven Cops y jugamos. Sí, es Jaime, Víctor y... No sé por qué estoy señalando, es como si alguien me estuviera viendo. A ver, quiero mirar el directo, pero yo no me acuerdo dónde está. Ahí te me ha pedido un barnacle. Un barnacle. No, ya lo he activado. Vale. ¿Por qué saca el dedo, tío, Freeman? Bueno, no soy Freeman, soy un zombie. Shabule, shabule. Soy un zombie, tío. ¿Qué? Vale, sí, lo he activado. ¿Esto no te mata? Creo que no. ¿Segura? Aquí no hay una cosa que... Yo es que no me acuerdo ya de este juego. ¡Ay, ay, ay! Vale, sí. Hace tealing. No es por nada, pero teníais que haber bajado ya, eh. Lo sabéis. ¿De qué? Teníais que haber bajado ya. ¡Hostia! Vale, me metió una señora, hostia, pero bueno. ¿Puedo bajar, pues? Sí. Vale. Vale, ¿a quién se ha quedado? ¿Otra vez? ¿Qué? Víctor, Víctor, eres un no. ¿Pero qué hay que hacer? Jala aquí otra vez y volver. ¿Dónde? No, no, gilipollos, no, no, no. Me lo estoy activando, es normal. Me estaba dando un... Mierda. ¿Qué hace algo? Este juego es muy complicado. Me cago un... Casi, casi, casi. ¿Dónde hay que darle al botón? ¿Qué sé, tío? ¡Ay! Si hay aquí un... ¿Qué me ha quedado aquí? Eh... ¡Hasta luego! Astro... Astrologo. Que yo no he decidido cómo va esto, que se ha rollado. ¿Cómo hacéis, eh? WTF... Tienes faunea que rima. Me estoy... Me estoy rayando. Eh... Me ha tomado por culo. ¡No! ¡Hijo de puta! Espera, espera, espera. No veis esto, no veis esto. Tío, este juego es súper complicado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Viene el este, eh? No, no viene. Eh... ¡Pero por qué me ha muerto! ¡Oh! Ah, por qué... Me ha atropellado la cosa esta. Oye, que alguien... Que alguien llegue al... Al más change ya, por favor. WTF... ¿Qué acabas de hacer? Eh... Ojo, tío, de verdad. Y saca el dedo el tío en plan... Fuck you. Hostia, esto... Esto me mata. Tus muertos... Vale, soy... Me mata. Tus muertos... Tu gordo es buen nuclear. Buen nuclear. A ver mi nombre. ¡Ay, Dios! Leed mi nombre. No. No. WTF... Maricones que lo lea. 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 Yo siempre. Me cago en la puta madre. Oye, chicos, esto es como muy difícil, ¿no? Me cago en la puta madre. Aquí y luego de aquí. Vale, aquí. Aquí estoy vivo. Hay que llegar hasta allí. Y esto llega aquí. ¡Ahí va! ¡Me cago en tus muertos! Tío, esto es imposible. Tranquilos, que ya llego yo. No tengo ni abierto el directo porque... Me cago en tus muertos, loco. Buen nuclear. Estás muy tenso tú, eh. Ahí, cero personas viéndonos. Me encanta. Por cierto, la pistola es una polla. Me cago en la puta. Es una... Es una puta polla. Me cago en tus muertos, loco. ¿En serio seguimos aquí? Me estoy poniendo muy nervioso. A ver, es que es muy sencillo. No, vale. Tú llegas. Mira, paletos. ¡Ay! Tío, está... Esas cosas no tienen razón. ¡Me cago en tu puta madre! Tío, te has puesto en medio, tío. Venga, vigésimo cuarto intento. A ver, hay que saltar aquí. Mira, saltas aquí. Sube, 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 sube. A ver. Quería... Quería decir... Puto gordon. Puto gordo de mierda. Y casi digo... Puto gongordo de mierda. ¿Y por qué? ¿Cómo has llegado? No sé, se me ha ido la olla. Fucking Nazi, cabrón. ¿Qué es esto? ¡Eh! Están sonando gritos aquí, no sé por qué. Están sonando gritos aquí. ¡Ay, ay, que viene! ¡Ay, que viene! Vale. ¿Qué? Una mierda. ¡Joder! Venga. ¿Queréis llegar? Vale, que has tocado el agua notificada, loco. ¡Esto es mi vida! Vale, lo he conseguido. Ya está. Ya está. Vale, la música rusa es lo mejor, eh. ¡Joder! Lo he conseguido, lo he conseguido. Dios bendiga, América. Hace falta la música americana. Vale. ¡Joder! Es lo que nos ha costado. Aquí. ¡Uuu! ¡Hostia, tú! ¿Qué? ¿Qué susto? ¿Qué? Esto se rompía, ¿no? Aquí no es. ¡Jajaja! Hostia puta. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha caído encima tuyo, supongo, ¿no? Tío, ¿de qué vas? Voy a ir al medio a pegar tú una paliza, te has puesto en medio. Solo escucho música rusa por allí por donde va. Me he caído al agua. ¡Hay un bicho, hay un bicho! Despacito y con buena letra. No queremos problemas. Hay un bicho. Es un espejo con... El bicho está muerto. ¡Ooooh! Hay un trolaso, equir, equir, equir. Kill yourself. Kill, kill, kill yourself. ¡Tuck the fuck up! Era por aquí, ¿no? Y... ¡Ay Dios, qué susto me ha dado! ¡Hotío! ¡Gonome! 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 ¡Eh, corre! ¿Qué haces parecido? ¡Uuuuh! ¡Pepsi! ¡Uuuuh! ¡Pepsi! ¡Uuuuh! ¡Pepsi! Le iba a decir. ¿Qué? Tarde. Que me comes toda la cola. ¡Uuuuh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uuuuh! ¿Qué es eso? ¡Eso es un pecho de la oposición! ¡Pero qué! ¡Hostia! ¡Ok! ¿No puedes pillar eso? ¡No! ¡Que vas arriba! ¡Que vas arriba! ¡Que vas arriba! ¡Vale, vale! ¿Sí? ¿Qué? ¿Ha activado el helicóptero, coño? El... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Jajaja! Pero es que... Yo tiro una granada en plan... ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Hostia puta! ¡Tix! 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 ¡Vamos! ¡Chunga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has escuchado? ¡Tix! ¡Hombrerizo! ¡Dios! ¿What? Mejor este juego solo sonido, loco. Yo es que lo tengo un poco abajo. Es que si no se... Es que si no peta mazo, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es otro bicho del oposición, tío. Tú sí que eres un oposición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hombrerizo! ¡Hombrerizo! ¡Las pollas! ¡Hombrerizo! ¡Las pollas! ¡Las pollas! ¡No! ¡Quita! Vale, hay que subir al peso de arriba. Madre mía. Sí, hay que subir arriba. ¡Corre, corre, corre! ¡Me has reventado! Me acaban de pegar un pollazo, puta. ¡Jajaja! ¡Que la puta polla! Me ha ca... ¡Jajaja! ¡Hombrerizo! 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 ¡Jajaja! ¡Estoy reventando! ¡Hay que subir... ¡Pues una banda de hijos de puta! ¡Me habéis dejado en la puerta! ¡Hay que subir arriba del todo! Tío, que nos revistan a pollazos estos. ¿Hay que subir arriba del todo? Sí. No, hay que subir al del medio. ¡Hombrerizo! Pues ya había llegado. Ahí va. ¡Le he hecho le dio! ¡Ay! ¡Me ha metido! ¡Me ha metido un pollazo! ¡Jajaja! Se está ensañando... Se está ensañando con mi cadáver, tío. No me... Vale, ya estoy en el medio, pero tenemos que estar todos para que se abra. Este juego es una mierda. Tú, aquí se han dado más pollazos que en los baños de una rabe, loco. Aquí hay más pollazos que en el ambiente, loco. Vale, tío, me da, ¿no? Vale, he llegado, he llegado, he llegado. Llego arriba, llego arriba, llego arriba. ¡Aaaaaaah! ¡Faco! Nunca pensé que dispararía a tres pollas gigantes en un videojuego. Pero la vida te sorprende. ¿Quieres abrir la puta puerta? Que no se abre la puerta, esto. Que tenemos que estar todos. ¡Ah, coño! ¿En serio? Pues a mí... Pues tengo las putas pollas en la puta puerta, no pasa nada. Sale la vida del bicho, ¿eh? Dale, 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 dale. Que no, que no, que no. ¡Ah! Estoy intentando llegar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ayuda! Entra, 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 entra dos. Entra dos. ¡Tú! Este chico es tonto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? Yo creo que es arriba, Pri... Vamos arriba, vamos arriba. ¡Que no, que no, que no! ¡Que tiene que ser! ¡Abre la puta puerta, tío! Que tiene que ser aquí, que tiene que ser aquí. Vamos arriba, yo qué sé. No hay nada mejor que hacer. Aparte de visualizar este gran pene. ¡Dios, las putas cajas! Bueno, qué pedazo de polla. No te dan ganas de comértela. Ahí va. A mí me dan ganas de meterle un... Vaya, por dios. Me dan ganas de meterle un lametón. Sí, eh. No te dan ganas de comértela, no, homo. Me dan ganas de meterle un lametón. Ven, que te hago una... Una buena... Jancho. Oh. Eh, no con... No es por nada, pero hay que ir por ahí. Vale. No sé qué he hecho. Pero es que... Se ha bogeado, entonces. Sí. Espérense cómo pasó. ¡Hola, polla! La verdad... Es que me esperaba que este bicho fueran tres pollas gigantes. ¡Ay, mierda! Ya está, ya lo he pulsao. Eh. Tío. ¿Qué? Este juego es una mierda. Ya lo he pulsao, ya lo he pulsao. ¿El qué? ¿En serio? Hostia, el sonido que... ¡Ese sonido! ¡No, no, no! ¡Que me lo estoy perdiendo! ¡Que me lo estoy perdiendo! ¡No! ¡Me lo ha perdido! ¡No! Me lo ha perdido como se han muerto las pollas. ¡Sí! ¡Cabrones! No, tío. ¡Claro, tío! ¡Es que no os esperáis, tío! Es que estos van a saco, tío. Tío, si eso no es mierda. No, ha sido el puto gordo. Putos gordos, hijos de puta, todos. ¡Eh! El revólver es invisible. ¡Es un dedo! ¡Es un dedo! Que os lo dije, que el revólver era el dedo. Si lo cogí yo el otro día. ¿Qué es esto? Esto es el tentáculo original. Sí, ese es el bicho. Este no sé por qué no lo han modelado. Esto es la polla. Sí, eso es lo que debía ser la... ¡Oigo, oigo! ¡Hostia, lo que hay aquí! Vale. Vale, no sé algún cómo subir. What the fuck up? Me estoy quedando así. No sé, hija. Nos deberíamos haber pa... ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Qué hora, estúpido, can't check my dick? ¿Y no quieres, coño? Amigo. ¿Por qué hay aquí un calvo muerto? Amigo. Un calvo muerto. Si nos están viendo algún calvo, lamento que se escalvo. Si no nos está viendo nadie. ¡Ay, qué susto me ha dado! Tío, es un nazi. Es un nazi. Es un nazi. Me caí. Seguro. Sí, no sé si... Es que había que ir... Había que ir por esas placas. Acabo de ver a alguien nadando por el gris este verde. No sé si o yo. Ah, toma por culo, estoy muerto. ¿Habéis escuchado el sonido del revolver? Mmm, sí. Ah, no, he sobrevivido. What the fuck? A ver, es que la gra... Oye, esto está mal hecho, tío. Este juego es una mierda. ¿Dónde coño estoy? He escuchado paaaah. Sin más. ¿Voy a caer por otro lado? Sí, te vas a caer a la muerte, Juan. ¿Quieres un fanbi? Mira dónde está hoy. El Juan acá, hi. Uuuuh. Está aquí. Yo ya he llegado, chavules. Dale, yo voy a morir seguramente. No sé dónde estoy. Estoy como con un pasadizo, en plan el limbo. Estás conmigo, ¿no? Hostia, hostia, hostia. No. Hostia, hostia. Estoy saliendo a algún lado. Voy a morir, voy a morir. ¿Dónde coño estoy? Hola. Te ha caído la tubería, ¿no? Jajaja. ¿Dónde coño estoy? Vale, sí. Hijo puta. Me estoy poniendo muy nervioso. Me está metiendo unas hostias este bicho que me está vistiendo de verano. Vestir de verano. O sea que te está desvistiendo, porque realmente vestirse de verano es llevar menos ropa. Eso está muy roto, eh. He ido como toda la vuelta, en verdad. Buah, que le fuquen. Yo no salto desde aquí. Fuck. ¿Quién es el que ha caído? Tío, es que me lo estoy perdiendo todo, tío. Es que vais a vuestra bola. ¿Dónde está? Es que es un puto lento. No, tío. No, es que... Es que sois todos unos hijos de la gran puta. Quita, 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 gm. ¿Cómo coño habéis llegado hasta allí? Quita rocket, quita rocket. ¿Qué? Ah. Ah. Esto tiene más sentido. Hay que darle a la manivela, ¿lo sabéis? Hay que darle a la manivela. Siempre a la manivela. No me jodas que hay que saltar. Salta desde arriba, salta desde arriba. Hay que darle a la manivela primero, paleto. Da igual. Llegas a saltar desde arriba. Salta desde arriba, sí. Pero no, es que se va a matar y va a tener que volver a subir desde arriba. Ya le he dado a la manivela. Dale otra vez, dale otra vez. Manténlo pulsado. Tienes que mantenerlo pulsado. Por esparta, amigo. Tienes que mantenerlo pulsado. Ah, ahora soy yo el salvador, ¿no? Pues ahora no me sale de la puta de la polla. Bueno, pues salta. ¡Vale! Escucha. ¡Ueeeee! ¡Vamos a ver! Es que es normal. Y la hacha para atrás. ¿Qué es que es? Ya está, suelta, loco. Ya está, ya está, ya está. ¡Parta! Ey, chabules. Ah, todo ha sido para esta mierda que puedes saltar desde arriba. Efectivamente. Súper útil. ¿Y Víctor? Víctor que les pete en el culo. Víctor me ha chinged. Víctor no ha chinged. Luego se queja el puto. El puto. Espera. 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 Pero yo estoy grabando. Me cago en Dios. ¿Dónde estás? Hasta luego. Eh. No. Fuera. Hostia, tú. El techo. Arriba. Por el lado. Que mesa. No, no. Espera, espera. Si hay que caer en la mesa, yo ya no puedo bajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo? Mira. ¡Ahí sale una polla! ¿Qué dices en serio? El arma, o sea, la pistola. Has muerto. Ya ha salido la polla ahí en el suelo. Mirad, mirad dónde estoy. Vale, me acabo de... Acabo de joder de mapa. Acabo de joder de mapa. Ah, veis. Oh, oh, fuck. Qué miedo de bicho. Chabules. 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 Eh, eh. ¿Es verdad? ¿Ves? Esto en el juego original te puedes subir aquí arriba y aquí tenías una coña, pero no sé qué. Si le pegas un tiro al suelo creo que se rompe. ¿Vale? Pues venga, bajad. Amarrala, loco. Espera, 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 espera. Esto es la buena, esto es la buena. ¿Eh? ¿Qué coño son? ¿Qué coño son? Eh, he salto el arma. ¿Qué coño son? J. Ay, esto es el malchanje ya. Esto es el malchanje. Es un arma normal. ¡Eh! Ahí va. Me cago en vuestros muertos. Motherfucker. Sin querer. Jeje. Eh. ¿Qué lleva, qué lleva? Lleva un par de hachas. ¿El qué? Valhalla. ¿Qué? A mí no me carga esto todavía. ¿Eh? Escuchadlo. Escuchadlo. Escuchadlo el bicho. ¿Qué es un vikingo? Hostia, hostia. ¿Por qué lleva hachas? ¿Por qué es un vikingo? ¡VALHALA! Esto no va para delante. Escuchadlo. Valhalla, fuck you and shit. Hay que venir por aquí inútiles. Sí, sí, sí. Ya, ya, sí. Ya lo sé, pero... Ay, Dios, qué miedo me da este vikingo. Hostia, los nazis, los nazis. Qué nazis. No, no, tío. Nada, que ha seguido para delante. Toma. Cool, qué pedazo de tiro, ¿no? Oye, sí, pero reviento de haber nacido con un solo tiro. ¡Ay! Yo pensaba que este pavo era uno de vosotros. Eis un puto NPC. Me cago en Dios. ¿El qué? Un pavo que hay ahí corriendo delante del bicho. Pensaba que era uno de vosotros. Pero no sois vosotros. ¿El qué dice este? ¿El qué dice este? Ok. Mira. Es que este mierda está diciendo algo. Tío, este estaba medio muerto. I see you in Valhalla. I see you in Valhalla, dice. I see you in Valhalla. Ay, que me he caído. Fuck. I see you in Valhalla. 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 Uy, qué miedo. Hostia, vaya guantazo, me ha petado, ¿no? Tenemos que seguir por ahí. Mira, mira cómo ha querido. Mira cómo ha querido. Creo que no, que es por arriba. No, es por abajo. Que por abajo no se puede ir, paletos. Si estoy yo. Que no se puede. Que no se puede. Ahora os calléis la puta boca. Es un normales. Puto SubNorday. Es un normal. Te voy a violar mientras duermas. Hostia. Hay que darle a la electricidad. Putos muertos. Dos segundos después de aparecer ya han muerto. Esto petaba, ¿no? Un aval. No. Loco, qué música. Es que creo que tengo la música como ultra bajada. No. Eh, que lo he salvado. Que lo he salvado. Que lo he salvado. Que lo he salvado. Y ha reventado. Me ha reventado. No he visto esa mierda. Sabes que ha ido al... Que no, tío. Sabes que aquí el bicho este coca... Ah, sí, 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 sí. Pues le pego un tiro al bicho antes de que se lo lleve y de repente se me ha levantado al militar. Me ha pegado dos tiros y ha muerto delante mío. Ha reventado. ¿En serio? Tal cual, te lo juro. Usted lo cae abajo, tú. Y digo, hostia, que lo salgo ahí. De repente me petan mis pedazos de la boca. Qué miedo de juego. Uy, me está petando, eh. Ahora de repente tengo 400 de pins. Rompen las cajas. Rompen las cajas. Rompen las cajas. Eh, esto ya es el rifle. La ballesta. Sí, es la ballesta ya. Eh, yo quiero la ballesta. Me han dado munición de ballesta, eh. Map change, map change. No, pero la ballesta la damos alante, eh. Pues me han dado munición de ballesta. Tonto. Locos, ¿os habéis dado cuenta que tenemos lanzagranadas? La verdad es que no. Mira. Hola, M4. Un espectador, pobrecito. Hostia, lo que viene. Hostia, sí. ¿Con qué tenemos lanzagranadas? Vida, ¿no? Sí. ¿Con qué hay lanzagranadas? ¿Con qué hay lanzagranadas? ¿Cómo tenéis un lanzagranadas? Yo también quiero. Corred, corred. Joder, con el secundario de la ma... De la ma... De la ma... Eh... Joder, esta parte me acuerdo que me costó un huevo. Sí, siempre spawneaban un huevo de estos. Hay que spawnear muchos militares. ¡Ahí va! ¡Hasta luego! ¡Uy, qué miedo! Oh dios, esta zona. Sí, me spawnean en 10 segundos. Ya respawnean. Vale. No he muerto por alguna razón ilógica. Pero ok, 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 ok. Estos bichos me dan mal rollo. Oye, ¿venís conmigo o me lo pasas? Ya habéis bajado. Ya habéis bajado ya. Ay, Dios mío. Estoy matando a mi milita de escario. Me van a matar. Estoy a 22 de vida. Están la pedazo de polla. Más grande que la que hemos matado hace un momento, ¿no? Hay que bajar aquí abajo. Vamos, dale a la palanca. No, la verdad es que eso no. Esa ha sido una señora polla. Eso he de decirlo. Eso es de Kulko, ¿no? Sí. Hostia, el ruso. Tú, qué miedo. Ahí va, fuck. Le hago un tiro si querés. Le han dado las granadas. Le van a lanzarlas de 20 en 20. Estoy haciendo cosas, pero no sé. Sí, creo que le he activado yo. ¿Qué? ¿Qué coña? ¿Qué coña? Nos ha hecho respawne aquí a todos. Corred, corred. Ok. Eso lo he hecho yo, que conste. Está grabado. He sido el salvador. Pichis. Es por aquí, ¿eh? Tú subes. Ahí se activa ya esa mierda. Sí, sí. Es por aquí. Ey, amigos. Uy, se ve aquí un cambio. Es que tengo la. Sí, yo también. No. No, no, no. Me he buggeado. ¿Qué vienen? Putos milis. No, tengo... Tengo 40 de pichis. Militares. Supermales. Hola. ¿Dónde estáis? Ya me he perdido. Como Dios. ¿Dónde estáis? En un ascensor. Vais sin mí y se cae. Buenísima. Coño. Sancho, mi pobre. Sancho, mi pobre. Sancho, mi pobre. Oye, no puedo verme. Que nos hemos buggeado. Que nos hemos buggeado, tío. No me jodas. Abón, abón, dale al botón. Dale, dale, dale. Ya está. Arrimo y todo, abón, dale al botón. Abón, dale al botón. Activa la blanca, crown. Yale, lpt. Soltando, y saltando, y saltando, y saltando. Loco. Claro, me he buggeado, me he buggeado. Yo también. Pues saltad, coña. Hostia, lo que le traes. Que no, salta el botón. Uh. Menos mal, había puesto una mina en mi cara. ¿Qué? ¿Qué has hecho con? Que no se ha vuelto a cargar en el mismo puto mapa. ¿Qué? WTF. No se ha vuelto a cargar. Según el mapa. Estás de coña, ¿no? ¿Seguro? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué es lo mismo? Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Parad, parad. Me dice uno, uno. Atended, eh. Atended. Yo voy delante que tengo que grabar. ¿Lo vi? Quita la puto paleto. Corre, 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 corre. ¿No es al tío? Pues mira. Míralo. No dispares, no dispares. No, me cago en tus putos muertos. Que ha sido el zoom normal. Ha sido el puto Víctor, tío. Ha sido el puto Víctor, está grabado. Yo no he disparado, zoom normal. Si, está grabado. ¿Qué? Míralo, yo no he sido, zoom normal. Míralo, está grabado. Vale, míralo. Yo no he sido. Cuida, cuida, cuida. Hostia. Puchadok. Otra vez esto. Ay, que no puedo gritar. Que a lo mejor ha sido el mapa que se ha bugado como la última vez. Si, pues la última vez lo repetimos como cuba 27 veces. Si. Hola. 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 Ahí sí, tengo a lanza. Viva. Viva. Pum, pum. Placa, placa. Dios, que por lo que soy, ¿no? Dios, la canción de fondo de Skub otra vez. Qué pisado. Oye, sabéis que no fuimos cuidados entre nosotros, no realmente. Ah, si es verdad, si tenemos un medkit. Me cago en mis putos muertos. Cúreme, cúreme. O sea, curame. Toma, te curo. Dix, dix, dix. F***. 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 Esperadme, esperadme. Voy, 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 voy. Estoy explorando el área. Sí. Mmm. Dale. Para abajo. El generador activado. Dale, no. El generador activado y ahora le va a dar el botón. ¿Qué? El botón ruso, chaval. El botón. El botón. El botón. El botón. El botón. ¿Cómo coño os pasa por ahí? No da electricidad. Ay, no. Ay, ay, ay. Mierda. Sois muy graciosos vosotros, eh. ¿Qué cojones? ¿Sabéis? Super graciosos, chicos. Otra vez al principio. Ah, no. Ya no me he enterado. Uy, me está petando que flipas. Uy, el ping. ¿Por qué tengo ping jugando esta mierda? Me da miedo, me lo puedo explicarle aquí. ¿Por qué tienen este modelo tan raro de los militares? ¿Qué? ¡No! Ta dura, chicos. Me he buggeao. No puede ser. No puede ser. Dios, odio este juego. ¡Ay! Voy a morir. Es que tengo lag. ¿Pero por qué tengo lag? Bueno, también estoy haciendo un directo, pero... Ah, ya está. What the fuck. No tienes lag. Hola, Víctor. Si que tengo lag. Si, tengo 145 de latencia. ¡Tengo 300 de latencia! Ahora 94. What the fuck. Tío, no puedo salir de aquí. Hostia, lo que hay aquí. Es verdad. 35. A ver, vamos a ver lo que hay por aquí. Buah, me está petando un montonazo esto. No sé por qué. Tu hermano, te está descargando porno. A mi hermano le voy a pegar un puñetazo en la cara. Mira, map change. A ver. Uff. Efectivamente, ha vuelto a cambiar el mismo. Me cago en su puto un puto. Se ha buggeao. Vale, puse el siguiente. Que salir del servidor y que ponga el siguiente. Buah, pues yo corto. Yo corto ya el directo. Jajaja. Vaya mierda el directo. Pobre...